Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto, le damos la bienvenida a la entrevista. Ya le contábamos al inicio, hoy vamos a hablar sobre la más reciente encuesta de la UCA presentada la semana pasada y datos que también se han presentado, que se incluyen en este sondeo de opinión realizado por la UCA y para eso damos la más cordial bienvenida a Omar Serrano, vicerector de Proyección Social. Omar, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes Norma, buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de las emisoras afiliadas a ARPA, también los que nos escuchan a través de la web, ¿verdad? Es un gusto estar aquí, tenía rato ya de no venir. Ya tenía día de no acompañarnos. Pero aquí estamos. Y también saludamos a quienes ya nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerda que también ahí estamos, estamos en las diferentes plataformas digitales. Omar, uno de los datos que se destaca o se señala en esta encuesta producto de la consulta a la población es que la nota que obtiene el presidente de la República, Nayib Bukele, ha bajado. Digamos, no es tanto, pero sí registra una reducción. Sin embargo, los niveles de aceptación del mandatario se mantienen altos. Hablamos un poco para iniciar sobre este dato y respecto al trabajo del gobierno, ¿qué más dice la gente? Bueno, efectivamente, la nota de los primeros 100 días en nuestra encuesta fue de 837, la nota más alta que un presidente en ese momento le ha adjudicado a la población. Y no es tan poco, porque son cinco décimas, ahora fue 7-8. O sea, no es tan poco lo que ha bajado. Esto, sin embargo, es una nota buena, ¿verdad? En relación a otros mandatarios que hemos evaluado, que la población ha evaluado en nuestras encuestas a esta altura es alta, ¿verdad? Pero hay que decir que bajó. La pregunta que nos hicimos nosotros, primero, bueno, ¿y por qué bajó? Si sale también evaluado, este, y intentando cruzar variables, porque nuestra tarea es tomarle la voz a la gente, pero interpretar también qué quiere decir la gente. Y nos dimos a la tarea y descubrimos que los que son más críticos del gobierno son, mientras más alto sea el nivel socioeconómico, la nota disminuye. En los sectores urbanos, que sale bien evaluado, pero también son más críticos del actual gobierno y en concreto del presidente. Y también la gente que dice que simpatiza con el FMLN. Son los que hacen bajar la nota, ¿verdad? Este, creo que, como dije, es una baja significativa, pero sigue siendo alta, ¿verdad? El nivel de opiniones favorables para el desempeño del actual gobierno y concretamente del presidente de la república sigue siendo alto. Hablemos también sobre otra de las, de los resultados, porque una de las cosas que se señalaba en la interpretación es que la percepción general del país y del nuevo gobierno es positiva, pero cuando ya se va a preguntar cosas más específicas como el tema de la economía, la seguridad, ahí cambia la percepción. Hablemos un poco sobre estos datos. Yo, yo lo resumía en la conferencia de prensa que dimos diciendo lo siguiente, este, hay un cambio de percepción de la gente, es decir, antes preguntábamos, ¿cómo cree usted que va a estar el año próximo? ¿Cómo cree que va a estar la política? ¿Cómo cree que? Y la mayoría de opiniones eran negativas, ¿verdad? Había como un escepticismo, un pesimismo, ahora hay un optimismo. O sea, nosotros le preguntamos a la gente, ¿verdad? Este, el país, ¿cómo va a estar económicamente hablando en el 2020? Siete cada diez dicen que va a estar mejor, ¿verdad? 58.3% creen que políticamente hablando va a estar mejor el país. 57.4% creen que la economía familiar estará mejor este año y 65 de cada cinco estados piensan que la delincuencia va a disminuir. Ahora, yo afirmé que hay un cambio de la percepción, pero solo es cambio de la percepción, no de la realidad. Porque la gente, a mi juicio, y quiero creerlo, no cierra los ojos a la realidad. Porque cuando uno pregunta, fíjense que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, piensa que las cosas no han cambiado. Es decir, me explico, el 65.4% creen que la situación económica sigue igual. 72.2% dicen que la pobreza no ha mejorado, que sigue igual. 68.4% creen que la situación económica de su familia sigue igual, no ha mejorado. Y para mucha gente, los residuos de agua han aumentado, el costo de la energía eléctrica ha aumentado. 42.8% dice que la canasta básica ha subido el precio. 48.7% creen que la inseguridad o sigue igual o ha empeorado. Y 46.2% creen que aumentó la migración en el año 2019. Entonces, ¿cómo lo analizamos nosotros? Es decir, hay un cambio, pero solo de percepción, no de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente es optimista, está esperanzada, digámoslo en este momento, por lo que piensan que puede hacer este gobierno, no por lo que ya hizo. Así lo resumiría yo. Yo creo que no es una esperanza gratuita, ¿verdad? No es un cheque en blanco. Están esperanzados a que este gobierno haga las cosas distinto. Y están dándole un margen. Porque no hay una correlación todavía, una coherencia entre lo que se dice y lo que está viviendo la gente. No hay todavía, pero la gente espera que sí la haya. Entonces, esto está dentro del margen de espera, ¿verdad? Acuérdense de dónde venimos, del cansancio de la gente, de la frustración de la gente, de promesas incumplidas, de cambios que no se realizaron como la gente esperaba. Que se expresaron justo en la condición. Las personas esperan que sí haya. Entonces, hay un momento de optimismo colectivo, me parece a mí, que está fundado más en lo que se piensa que va a suceder y no en lo que ya sucedió. ¿Y qué factores cree que están contribuyendo a que esa percepción se mantenga? Tanto si tú vayas a esperanzar. Según nuestra encuesta, hay tres factores. Y yo agregaría un cuarto. El primero es a lo que cree o a la que la población considera que se está haciendo en materia de seguridad. Ese es el primer factor. Fíjense que en la encuesta, 42.6% creen que ha sido buena la labor. En segundo lugar, a la figura del presidente. Es decir, ya sabemos que es un tipo carismático, que se presenta como distinto a los anteriores. Y en tercer lugar, creen que a la buena gestión que hace el gobierno. Los tres factores pueden adjudicarse al presidente, me parece. Y por eso yo afirmo que quien capitaliza esta opinión favorable es la persona del presidente. Porque en gran medida el proyecto de este gobierno es la figura del presidente. Quítenle esta figura y se cae el gobierno. Entonces, quien capitaliza la opinión favorable es el presidente de la república. Ahora, un cuarto factor que sale confirmadísimo en la encuesta es el descrédito en que todavía la gente tiene a los otros partidos políticos, especialmente a ARENA y al FMLN, que se ha confirmado en esta encuesta. Fíjense cuando uno pregunta a la gente con qué partido se identifica, 76.1% dicen que con ninguno. Claro, de los 20 y algo por ciento que dicen, de 23.9% que dicen que sí se identifica con un partido, 70 y pico se identifican con nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, hay una apatía hacia los partidos políticos y lo que ha pasado después de publicar la encuesta, el escándalo de Cristina López, el nepotismo en la asamblea, yo creo que eso tiene que salir, si hay corrupción tiene que salir, pero beneficia la percepción que tiene del presidente. Entonces, este descrédito en el que están los partidos políticos, creo que es el cuarto factor que hace que se valore bien. O sea, es un poquito lo que pasó en la encuesta con el segundo gobierno del FMLN. La gente votó por el frente más porque no quería que volviera ARENA al poder, ¿verdad? Eso salía en la encuesta, más que porque querían que siguiera. Había gente que no quería que siguiera, pero había más gente que no querían que volviera ARENA. Y eran las dos opciones. Esa situación a la que llegó el país propició que surgiera esta persona que se presentó como distinta y votaran masivamente por ella. ¿Verdad? Esta situación. Vamos a hacer rápidamente un corte comercial en este espacio de entrevista. Amigos y amigas, al volver vamos a seguir conversando con Omar Serrano, Vice-Rector de Proyección Social de la UCA. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar en elecciones, cambiar cheques, aceptar a tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando a 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador ARPAS expresa profunda solidaridad con nuestro compañero Donaldo Barahona por el fallecimiento de su madre, Blanca Olga Barahona González. La muerte no nos quita a los seres amados. Al contrario, nos lo guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Hasta siempre, Blanca Olga Barahona González. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4,000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico. Afectando la salud en Metapan Santa Ana que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal diabetes y enfermedades respiratorias especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Muchísimas gracias a quienes no se escuchan a través de las emisoras asociadas a ARPAS en todo el país. A quienes nos escuchan en la señal en línea arpas.org.es y a usted que nos acompaña en la transmisión de Facebook Live. Hoy estamos conversando con Omar Serrano, vicerector de Proyección Social de la UCA sobre la más reciente encuesta publicada por esta universidad, por su centro de opinión pública sobre qué percepción tiene la población o tenía la población al cierre de 2019. Hemos hablado ya sobre algunos de los datos que refleja pues esta encuesta. Una de las cosas que usted decía antes de la pausa, Omar, es cómo se refleja o se constata nuevamente que hay como un descontento por parte de la población hacia los partidos políticos. ¿Cómo analizan también o cómo interpretan estos datos en el contexto preelectoral que tenemos ya para 2021? Porque más del 70% de la población, decía usted, ha dicho no tiene un partido. No se identifica con un partido. No se identifica con un partido político y es mucha de esta población la que no asiste a las urnas y es el porcentaje restante el que decide, digamos, en el caso de 2021, quiénes van a estar al frente de los consejos municipales y de la asamblea legislativa. ¿Qué implica esto? Fíjese que la gente cuando le preguntamos si se identifica con un partido, esa mayoría dice que con ninguno. Pero cuando uno cruza las variables, ¿quiénes opinan más favorablemente sobre este gobierno y sobre el presidente? Los que, por supuesto, dicen que nuevas ideas y los que dicen que con ninguno. Tienen una opinión favorable. O sea que eso de no identificarse con ningún partido es relativo. No es tan cierto. Es decir, no se identifiquen, no se consideran parte, pero apoyan la gestión. Curiosamente, la gente que dijo simpatizar con ARENA opina favorablemente sobre este gobierno. ¿Verdad? Y los otros partidos que salen con un personaje mínimo, también los que no lo apoyan son los que dicen simpatizar con el FMLN. Son los más críticos en su valoración. Ahora, alguien me hacía la pregunta en la conferencia de prensa qué significa esto. Digamos, dicho en términos políticos y dicho sin tapujo es, significa capital político que se puede traducir en votos en el 2021. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno? Este gobierno, todo lo que pase en este 2020, y se lo digo claramente a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, hay que verlo con lentes electorales. Todo lo que va a suceder este 2020 hay que verlo con lentes electorales. Porque la misión de este gobierno es copar la Asamblea Legislativa, ganar mayoría, para tener la vía libre. Eso es lo que, para eso va a remeter contra el FMLN, quieren rematarlo, probablemente todo lo que estamos viendo ahorita, escándalos que se dice de corrupción y todo eso, es parte de esta dinámica, ¿verdad? También va a querer pescar en aguas de arena. Cuando uno analiza la votación de 2019, el partido que más redujo su caudal electoral fue el FMLN, considerablemente, también arena, pero en mucha menor medida, el que salió trasquilado de las elecciones de 2019 fue el FMLN. Entonces, el presidente y su partido quieren seguir pescando esas aguas, pero también van a querer seguir pescando de otras aguas. Todo esto que está pasando alrededor del PSN, que el PSN no nos debe extrañar, ¿verdad? Es un partido sin ideología que nació como partido de los gobiernos militares y sigue subsistiendo por cosas, no digo del destino, por cosas electorales y políticas, ¿verdad? Ese, o sea, entran en descrédito y lo que hacen, a mi juicio, es potenciar esta supuesta nueva alternativa, ¿verdad? Yo lo que creo, Norma, y la gente que nos escucha y nos ve, si yo pudiera resumir la encuesta en un par de palabras, diría lo siguiente, ¿qué refleja la gente que ha opinado en la encuesta? Lo siguiente, primero, un poder ejecutivo muy bien evaluado, especialmente el presidente. Destacándolo ahí. Una oposición política muy deteriorada y una institucionalidad, y esto es lo grave, deslegitimada por la población. Cuando uno pregunto por niveles de confianza en la institucionalidad, ¿quiénes salen a la cabeza? ¿Quiénes salen, digamos, bien evaluados por la gente? En primer lugar, el presidente. Ahí entra la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el gobierno central, las iglesias evangélicas, la iglesia católica y medios de comunicación. Ahora, ¿quiénes son los que menos confianza tiene la población? Esto también es costumbre, a la base de la desconfianza están los partidos políticos. En segundo lugar, de la desconfianza, está la Asamblea Legislativa. En tercer lugar, están los empresarios. Pero también reprobados, salen las instituciones que son pilares de un sistema democrático. Sale reprobada, la gente no confía, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en la Procuraduría General de la República, ni en el Tribunal Supremo Electoral, ni en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, ni en la Corte de Cuentas. Es decir, las instituciones que ayudan a que funcione un sistema democrático han perdido credibilidad en la población. ¿Qué nos pinta esto? Y para mí esto es el mayor peligro. Lo poco que hemos avanzado en institucionalidades de los acuerdos de paz, ahora que vamos a cumplir pasado mañana, 28 años, si algo ha avanzado el país en estos 28 años ha sido en la instauración de libertades democráticas, libertades políticas. Creo yo, ¿hace falta mucho que caminar? Por supuesto. Hace falta, pero se ha avanzado. La mejor prueba que tuvimos en el gobierno a gente que anduvo en la montaña peleando, para mí. Eso era impensable antes de la guerra. Y durante la guerra, por supuesto. Entonces, eso poco que hemos avanzado en institucionalidad peligra en este momento, en esta coyuntura. Y miren, a mí no me extrañaría que la gente diga, bueno, que decide el hombre, que decide el presidente, que se salte las leyes, que se salte las instituciones y deciden. Eso se llama tiranía, dictadura, autocratismo, lo que ustedes quieran. Pero ese es el gran peligro. Y que la gente lo vale. Que hay una validación social para eso. Ese es el gran peligro. Ha funcionado mal el sistema de partidos y yo creo que todavía no han entendido. No han entendido todavía los mensajes de la población y este gobierno va a tener el empeño en rematar a los partidos. Pero los partidos hacen mérito a veces. Esta propuesta de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, si siguen queriendo meter a la empresa privada en el ente rector de agua, va a confirmar este deterioro y va a beneficiar al gobierno. O sea, en esta encuesta 90 de cada 100 encuestados, 9 de cada 10 dicen que es urgente o algo urgente muy urgente o algo urgente reconocer el derecho humano al agua en la constitución. ¿Qué más quieren los diputados? Bueno, esta es la enésima vez que sale. ¿Verdad? Y 85, cerca de 85, 84.3% de cada 100 dicen que el ente rector del agua debe ser estatal. La prueba de fuego, entre otras cosas, no es la única. Si es cierto que quieren una ley, como dijo hoy la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde lo prioritario sea el consumo humano, el uso humano del agua, no tienen que meter a la empresa privada. Esa es la ley. Si salen con un ente rector conformado por mayoría de representantes de la empresa privada o de instancias que benefician a la empresa privada, es mentira. El discurso es mentira porque hoy hablan de derecho humano al agua, hablan de bien público, pero solo es retórica. Cuando usted me habla de eso y dice en el ente rector va a estar la empresa privada, ¿por qué? Díganme en qué país del mundo la empresa privada rige los destinos del agua. En qué? Nosotros hicimos un estudio y la evidencia empírica lo comprueba en 13 países de América Latina, pero además hemos descubierto que en España, en Estados Unidos, que es la máxima exposición del capitalismo, en Alemania, los entes rectores del agua son del Estado porque es un bien nacional, un bien público, no se le puede dar a particulares y qué corona tienen aquí los empresarios que se les quiere dar el agua. Y a propósito de esa discusión, de esa propuesta que usted menciona que ha presentado la diputada Batres en la comisión ella propone que la mayoría de los elementos de la comisión como la discusión del tema de cuencas la hagan los técnicos de la comisión y discutir que ya demostraron incapacidad los técnicos. No tienen capacidad, lo han demostrado todo este tiempo. Yo creo que la diputada Batres se contradice porque cuando ella detuvo la discusión de la ley general general de agua dijo no la volvemos a discutir porque hay mucha ideologización en esta discusión y vamos a esperar al próximo gobierno para ver qué la propone. Y ahora quiere ir a 100 por hora o a 1000 por hora y dice en 33 semanas debe estar aprobada. ¿Por qué? ¿Por qué se dijo que iba a esperar la propuesta? Yo entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente no entiendo, estoy seguro está trabajando una propuesta de ley general de aguas que ha tomado en cuenta en eso y se lo puedo decir con toda seguridad ha tomado en cuenta los artículos que ya fueron discutidos en la propuesta original y fueron consensuados ha tomado en cuenta la propuesta de ente rector del agua que propuso la iglesia junto a la UCA y que apoyaron las organizaciones ha tomado en cuenta el enfoque de Cuenca por lo menos eso han dicho la discusión está con el gobierno pero si este gobierno presenta una ley que sea respaldada por el movimiento social que reconozca el derecho humano al agua que tenga el principio de participación que haya un enfoque integral del agua que el ente rector sea estatal y se apoya al movimiento social ¿por qué no lo van a tomar en cuenta? Creo que están queriendo repetir lo mismo que ya hicieron eso es decir vamos a tomar en cuenta todas las propuestas ya lo hicieron y salieron escogiendo la que propuso la empresa privada o sea los cuatro partidos de derecha propusieron que es respaldada por la empresa privada la ley integral de agua ella misma era la presidenta de la comisión cuando se decidieron eso y cuando hubo aquella respuesta popular marchas que no hemos vuelto a ver desde entonces si lo vuelven a hacer van a tener lo mismo van a tener lo mismo porque ya saben noventa de cada cien creen que el agua es de todos y debe estar en manos del estado ¿y qué tan creíble entonces es este planteamiento que ha hecho la diputada de decir bueno es que queremos o la idea es aprobarlo en agosto para que no se contamine dice ella con toda la va a ser creíble cuando presenten un ente rector estatal que no incluye la empresa privada va a ser creíble cuando hay un principio de participación ciudadana va a ser creíble cuando hay un enfoque de cuenca entonces yo les voy a creer si me vienen con discursos bonitos pero en el ente rector meten a los cañeros a los envasadores de bebidas carbonatadas que son los dos sectores que más se oponen al derecho humano al agua dicho sea de paz si los meten es mentira lo que están diciendo se les va a creer aunque se inquien y digan miren creemos en el derecho humano al agua no les vamos a creer si insisten en meter a la empresa privada en el ente rector del agua debe ser estatal debe tener enfoque de cuenca participación ciudadana entonces les vamos a creer ¿verdad? mientras tanto es mentira y yo si ya hubo una respuesta de la gente desde el 5 de junio de 2017 una diputada de ARENA me preguntó porque tuvimos una comparecencia me preguntó lo que usted me dijo ¿quién ¿quién ha dicho que esto se va a privatizar? ¿quién empezó esto? quiero saberlo y yo le dije ustedes lo empezaron cuando decidieron tomar como referencia la ley integral de agua que propone que haya en el ente rector miembro de la empresa privada ¿verdad? ustedes comenzaron esto y lo vuelvo a decir no se puede ser juez y parte ¿verdad? no se puede ser digamos receptor del agua y ser parte de la toma de decisiones por eso este país está como está porque en toda instancia los que tienen intereses son los que deciden entonces en resumen les vamos a creer que de verdad creen el derecho humano al agua que de verdad el consumo humano es lo prioritario cuando dejen al Estado que rija los asuntos del agua y no metan en la empresa privada la empresa privada tiene derecho como cualquier usuario del agua a dar su opinión en un ente consultivo en lo que quieran pero no en la parte decisoria del agua no se puede ser juez y parte Omar se nos ha terminado el tiempo pero quiero agradecerle por habernos acompañado temas muy importantes para nuestra audiencia y para el debate que debemos tener en nuestro país muchísimas gracias yo les agradezco esta invitación es un gusto estar aquí solo quiero decirle a la gente entiendo que hay esperanza ¿verdad? esperanza en lo que puede pasar en lo que va a mejorar y no en lo que está pasando yo animo a la gente a que mantengamos la esperanza porque es buena pero la esperanza hay que ponerla en la misma gente en la organización la esperanza no es a ver qué van a hacer si lo hacen bien y mal no es quedarnos pasivos cruzados sino exigir que se cumpla este gobierno prometió reconocer el derecho humano al agua prometió una ley general de agua del estado prometió nombrar un comisionado anticorrupción todavía no lo ha hecho nombró abolir la partida secreta todavía no lo ha hecho entonces no se trata de cruzar los brazos la esperanza está en la misma conciencia de cada uno de los que está escuchando y en que hagan sentir esa voz y esa opinión muchas gracias a ustedes también gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto